La primera carrera oficial de Chonta Kuro. Esta es nuestra grandiosa pista de carrera de Chonta Kuro. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sale! ¡Sale, mi puta! ¡Sale, dale! ¡Sale, mi puta! Y va directo a mi boquita. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me encuentro en mi yactita. ¿Dónde se nos ocurrió hacer algo súper interesante y a la vez gracioso? Que es carreras de... ¡Chontakuro! Estos chontakuros son de diferentes partes. Pero bueno, ahorita por los colores los diferenciamos. Por ejemplo, este es de... ¿De dónde se llama? De esmeraldas. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! Bueno, la mayoría saben que este es mi alimento favorito, lo cual se me ocurrió. Ahora séles poner un poquito de deporte, hacer que hagan deporte, que hagan actividad. Que antes de que entre por aquí... ¡Sí! Hacer algo como que chévere, ¿no? Y les cuento que en nuestro idioma se dice Mukindi. Ahora vamos a preparar la pista. Esta es nuestra pista. Incluso vamos a parar nuestras banderitas, miren. ¿A quién se le ocurrió esa idea tan fantástica? Ahí, ahí están las banderitas. Esta es nuestra grandiosa pista de carrera de Chonta Cruz. Y a ver, ahora, siguiente paso. Elegir a los concursantes. Hay que buscar bien al objetivo. Tiene que estar uno bien vivo. A ver, bien atento yo a este. Un besito. Me siento, mi amor. No, no quiero. Está feo. No mentira. Y buena estrellita, acá están nuestros competidores. ¿Cuántas vueltas será de hacerles hacer? Tres, yo pienso que tres. Ya, hagamos, hagamos tres carreritas. Que tienen que ganar. Que tienen que ganar. Así que... Comenzamos. En sus marcas, reloj. Desde así. En sus marcas, listos. ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, Mukusa! ¡Dale, Mukusa! ¡Dale, Mukusa! ¡Vamos, vamos! Oye, ¿y qué tiene que dar en la vuelta? ¿O le cojo otra vez y le vuelvo? En mí está dormido. Le vuelvo, le vuelvo. Ya ganó uno. Ya ganó uno. Otra vez, segunda vuelta. Primer round ganó, Mukusa. ¡Yay! Otra, segunda vuelta. Uno a cero, uno a cero. Así. En sus marcas, listos. ¡Fuera! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No te ahueves! ¡Para adelante, para adelante! ¡Corre! ¡Uy, corre! ¿Qué pasó? ¡Comida, comida! Por cierto, esto es al alimento de ellos. ¡Vamos, vamos! ¡Motívate, motívate, Mukusa! Por eso lo pusimos acá a las banderitas. ¡Vamos, Mukusa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Mukusa! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Dale duro, dale duro! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No te ahueves! Ya estamos en empate. Empate, uno a uno. Esa es la definitiva. Vamos, 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 vamos. Vamos, por la tercera. ¡Hazme ganar! No te beso porque me vas a arrancar un pedazo. Ya ves. En sus marcas, listos. ¡Listos! ¡Fuera! La definitiva. ¡Vamos, Mukusa! ¡Vamos, vamos! ¡Dale duro! ¡Vamos, arréstate! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Ya ganó el Mukusa! ¡Vamos, vamos! ¡No le estás dicho así! ¡Vamos, arréstate! ¡Casi en patas, casi en patas! Si el Mukina no tiene patas. Ya va a tu carril también, ya. Ya, bueno. ¡Gané! Y de premio vamos a ponerlos como en su silla ganadora. El ganador siempre es bien premiado, ¿sí? No, el perdedor sin nada. Ya sin nada. Entonces vamos a posicionar el ganador y pon el segundo. Y el primer lugar se ha ganado... ¡Kusa! ¡Kusa! Y así pongámosle la medalla. Se va a ir de otro. Ya se quiso comer la medalla. Y pongámosle al otro también. Y en segundo y último lugar... ¡Chimirí! ¡Chimirí! ¡Ay, si corres no! ¡Várate con tu silla! Y bueno, amigos, el perdedor lamentablemente... Para ser devorado, ¿no? Como no corrió rápido a su banderita, va a correr rápido a mi boca. Miren, así se come un chontaculo. Se le coge de la cabecita, de aquí, y ahí es como que deja de mover el pico para que no te lastime. Se le muerde la cabecita y va directo a mi boquita. Te salvaste, Mucusa. Te salvaste. Ahora vamos a mandarle con tus hermanitos. Ahí. Sobrevive. Para otro romp. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Bueno, ¿qué se nos ocurrió? A Estrellita y a mi persona. La primera carrera oficial de Chontacuros. Nos vemos en un próximo video. ¡Chau! ¡Makite! 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 ¡Makite!